Aquí te mostramos cómo puedes simular tu pensión desde la app de AFP Habitat de manera rápida y fácil. Si aún no la tienes, búscala como Habitat App en Google Play o App Store. Ingresa desde tu celular a la app, inicia sesión con tu huella o digita tu clave Habitat, que es la misma con la que ingresas a tu sucursal virtual. Haz clic en la opción Centro de Asesoría. Selecciona Simulador de Pensión Interactivo para conocer tu proyección de pensión y cómo mejorarla. Haz clic en Simular. Paso 1. ¿Cuál es tu ingreso bruto? Completa el campo con tu ingreso bruto, que corresponde a tu renta mensual antes de los descuentos legales, y haz clic en Continuar. Paso 2. ¿Cuánto tienes ahorrado para tu pensión? El campo a continuación se completará automáticamente sumando todas tus cuentas en AFP Habitat a excepción de la cuenta 2. Puedes cambiar este monto en caso que tengas ahorros en cuenta 2 o en otras instituciones. Haz clic en Continuar. Paso 3. ¿Cuántos meses al año tienes pensado cotizar hasta tu edad legal de jubilación? Selecciona la cantidad de meses que vas a cotizar y haz clic en Simular. ¡Listo! Obtendrás tu pensión estimada en función de los datos ingresados. Responde la pregunta si te gustaría mejorar tu pensión. Si la respuesta es no, te mostraremos un video explicando el resultado de tu simulación. En caso que quieras mejorar tu pensión, haz clic en Sí. A continuación, ingresa el monto mensual de pensión que te gustaría recibir. Haz clic en Ver cómo lograr mi meta. Te mostraremos un video interactivo para explicar de manera fácil los 3 factores claves para mejorar tu pensión y cuáles te recomendamos según tus datos ingresados. 1. La cantidad de meses que ahorras cada año. 2. El monto de ahorro voluntario que puedes hacer. 3. Tu edad de jubilación. ¿Por qué es tu futuro? Es importante que te preocupes hoy por tus ahorros y tu pensión. Como ves, realizar tu simulación de pensión en Habitat App es rápido, fácil y seguro. AFP Habitat. Juntos, mejoramos tu futuro.